Después de una larga gestión, logramos que la Junta Evaluadora de las Personas con Discapacidad, que sería una junta itinerante, llegue a morteros el jueves 24. Van a estar evaluando jueves 24 y viernes 25. Van a venir a evaluar 52 personas, de las cuales algunos se va a gestionar el certificado, a otros se van a renovar, van a venir a evaluar a las personas que ya hemos enviado la certificación que ellos solicitaron. ¿Cómo fue el trabajo? Se acercaba la gente a la Secretaría de Educación con esta dificultad de que no podían sacar turnos en San Francisco, considerando que la Junta de San Francisco está de alguna manera desbordada o colapsada. Entonces, ante esa gran dificultad, decidimos trabajar junto con la subsecretaría y lograr que venga la Junta. Ellos ya tienen, se evaluaron la documentación de cada uno. Lo que van a hacer ahora, venir a ver y a tener la entrevista con las personas con discapacidad. Nosotros vamos a ser los encargados a darles el horario que se van a tener que acercar, el jueves 24 o el viernes 25, en la Secretaría de Educación, que es ahí donde van a estar trabajando. Que no se desesperen si no reciben un mensaje nuestro o un llamado nuestro, porque 12 de las personas van a ser llamadas por la Junta y van a hacer las entrevistas a través de videollamadas. Los certificados generalmente se renuevan cada 4 o 5 años. Eso es lo que está estipulado. Esto de la presentación de este proyecto para la ley es una modificación en el artículo 3 de la ley 22.431. Bueno, ¿cuál es la modificación que es lo que se está pidiendo? Es que todas aquellas personas, que la Junta evaluadora determine que esa discapacidad o ese diagnóstico funcional es permanente o irreversible, que no se renueve. Eso es lo que se está tratando de lograr y eso es muy importante. Y esto de las personas que necesitan un certificado, ¿cuál es la importancia de tenerlo? Es esto de poder tener el derecho a las prestaciones, a las rehabilitaciones, al apoyo escolar, a la asignación familiar. Bueno, la verdad que tienen muchos derechos que están estipulados en la ley de la que mencioné recién, que es la 22.431.